Hola, hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Mi nombre es Jenny, por las que no me conocen, bienvenidas sean todas y todos a mi canal. Si tú ya eres parte de mi familia, si ya estás suscrito a este canal, pues muchísimas gracias, te mando un beso porque siempre estás ahí pendiente y siempre estás dándome tu apoyo, te lo agradezco de corazón. Y si tú me estás viendo por primera vez, pues te invito a que te suscribas a este canal. No quiero comenzar el video del día de hoy sin antes darle saludos a las personas que están uniendo a mi familia acá en YouTube. Les quiero agradecer de corazón de que pues están aquí, de que ven mis videos y que me dejan sus mensajes de cariño muy muy lindos que la verdad me llenan de mucha alegría. Quiero comenzar con Ariana Bonetti, Anita Zambaba, Pati Morales. También le quiero mandar un saludo a Maguito Pérez, a Dileri Ramos García, a mi Fanny hermosa, a Maite Hinojosa, a Josefa Martínez, a Angélica Gómez, que yo le digo Angie de cariño, a Viri Torres, a Marina Caula, muchísimas gracias. Ella nos ve desde Argentina. A Gladys Hurtado y a mi Claudia Vanessa hermosa. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por unirse a mi familia, por haberse animado a suscribirse y aún más por animarse a comentar. A mí me encanta la verdad leerlas y pues bueno, como pudieron ver en el título del video, este es un video de un haul que les quiero enseñar las cositas que compré en el mall. Así es que vamos a comenzar con este video para mostrarles ya ahora sí todo lo que me compré. Les voy a comenzar mostrando lo que compré en Walmart. La verdad es que tenía muchas ganas de ir a Walmart porque siempre que viene mi mamá ella me muestra las cremas que usa, ¿verdad? Entonces a mi mamá le habían salido como unas machitas en su cara y mi mamá siempre anda usando esta crema que es la PONS es la PONS para aclarar. Dice aquí que tiene muchas vitaminas, vitamina B3 y vitamina C. Dice que es para piel normala y para piel grasosita también y es como para poner tu piel en un solo tono para quitar manchitas y todo eso así es que la estoy usando, me gusta mucho como me deja la piel bien, bien, bien hidratada y suavecita, me la pongo en la noche. Así es que pues me compré esa que ya la he necesitado porque la que me había dejado mi mamá ya se me había terminado. La verdad no sé si me la dejó mi mamá o mi hermana pero bueno, aquí en mi casa apareció y yo la usé. Otra cosa que les quiero mostrar es que me compré una esponjita para difuminarme el maquillaje porque no tenía desde hace mucho tiempo yo había comprado una pero se me perdió yo no sé qué se me hizo quizás Mylanny me la dejó en algún lado, la boté, yo no sé. Que por cierto, hace poco me pasó algo con las llaves que en un vlog les voy a contar porque si me pongo aquí ya me estoy desviando del tema. Otra vez, enfoquémonos. Y pues bueno, la vamos a abrir para ver cómo cómo la siento. Ahorita me maquillé, la quería usar pero pues bueno, aquí está. A mí me gustó mucho porque estaba barata, me costó solo $3.50 creo o $4 a lo máximo. Es la más barata que encontré de las que estaban ahí en Walmart así es que pues me la compré. y vamos a ver qué tal me parece, si me gusta, si me asusta, no sé, yo creo que me va a parecer igual porque al final termino poniéndome todo con los dedos. Pero bueno, no pasa nada. Bueno y para comenzar mostrándoles lo que compré en el mall, les voy a comprar algo de... les voy a comprar... Les voy a mostrar algo de una tienda que yo sé que a todas las mujeres nos gusta, nos encanta, aunque sea ir y ver ahí que tienen. Estoy hablando de Victoria's Secret, la verdad es que mi hermana es fanática de Victoria's Secret. Ella me dijo que había un especial en la tienda y en la aplicación y vean, me voy a comprar este splash. Si a ustedes, si a ti te gusta andar siempre oliendo rico y un olor fresco y un olor alegre, pues bueno, yo te recomiendo este olor porque es exquisito, es delicioso, tú te lo pones y cuando tú te lo pones es como que te... Es un olor tan alegre como que va demasiado con esta primavera porque huele demasiado delicioso, a mí me encanta y es este de que estoy hablando. A mí me gusta ponerme cuando me salgo de bañar, así con la piel fresquecita, me pongo la crema, siento que dura mucho más cuando la piel está así, mi hermana me lo aconsejó y la verdad es que sí, dura más así y también me compré la crema, estaban a 3 por 25, si no estoy mal, estaban a 3 por 25 o a 3 por 30, no recuerdo, pero según que cada uno vale 18 dólares y es que a mí me pareció muy bien el especial, así es que me compré este, me compré también la loción, la crema, que es otra cosa que es demasiado, demasiado rico que huele esto, vayan a ver, así que sientan esto y cuéntenme si les gusta o si no y también me compré pues el clásico que toda mujer, bueno, a mí me gusta la verdad y siempre lo tengo si no es de este, es de uno más baratito o de cualquiera, algo dulce y pues ahí sí estamos hablando de el de vainilla, huele también muy rico, pues a vainilla, qué les voy a decir, huele delicioso, me gustó mucho y bueno, vamos a comenzar ya con la ropita, pero voy a comenzar con la ropita que le compré a Mayleni, mi esposo y yo íbamos como que yo necesito ropa porque ya viene la primavera y el calor y tengo pura ropa manga larga o ropa caliente de invierno porque yo la verdad soy bien poca de comprar ropa, entonces pues íbamos con la mentalidad de comprar algo para mí, que yo tenga ropa para poder salir y así, pero ya saben cómo son las mamás, las mamás que me están viendo me van a entender que uno sale con un pensamiento y termina con otro pensamiento y pues yo no podía salir y venir a la casita sin comprarle a Mayleni, ¿verdad? Le fui a comprar esta, es una faldita chor, ay que a mí me encantó, me gustó mucho, bueno, trae como un calzoncillo así abajo, el chorcito y es una faldita muy muy colorida, me encantó para ponérsela con una camisa verdecita, menta, también se la podemos poner con una camisa como rosita, con una camisa blanca, también le compré este chorcito porque necesitaba chorcito, ya los que tenía todos le quedaban bien cortitos y pues a mí no me gusta, entonces por eso le quise comprar este chorcito, vean qué bonito está, me gustó mucho los detalles que tiene en las orillas, me gustó mucho el color, había de varios colores y estaban en precio especial, así es que pues le trajimos uno de este color rosita, también miren lo que le encontré a MyLenny, vean, me gustó mucho la parte de acá del hombro pues que viene así bien coquetita para que se la ponga mi bebé, una camisa blanca básica que toda niña, toda mujer tiene que tener, así es que pues me traje esta, también me traje otro chorcito de este como mezclilla como de lona, vean aquí trae sus bolsitas y trae sus bolsitas atrás y es pues así también, muy básico para podérselo poner con otras camisitas y esta camisa me encantó, la verdad me gustan mucho los colores así a mí, me gusta mucho el gris con el rosado, me encanta cómo se ve, entonces pues le quise comprar esta camisita, vean, me gustan mucho los detalles de brillito ahí en la mariposa, es así de tirantitos para este calor, de atrás no trae nada y pues grisita básica también, pues bueno, eso fue lo que le compré a Myleni, amigas, yo me declaro culpable, yo tampoco puedo salir sin comprarle algo a Ángel, ya sea una gorra, ven que es fanático de las gorras, una camisa, un short, un pantalón, algo el tengo que comprar, entonces le compré esta camiseta, esta es una como, como una polo, de este color Ángel no tenía, así es que pues le quise comprar una de estas, con la sorpresa que está ya este, me parece muy bien que a él esté haciendo resultado las salidas a correr, le compré dos del mismo estilo, pero la otra es color azul, se las voy a estar mostrando, nada más déjenme y se la dobla acá, de este color tampoco tenía, yo le quería comprar una como negra, pero pues a él no le gusta lo negra, así es que le terminé comprando esta, bueno, terminamos escogiendo esta como azul marino, azul negro y pues le quedan bien chulas, se ve bien guapo el muchacho, tratamos de escoger colores que no tenemos en el closet, colores como que un poquito diferentes, este es otro color que no, él no tenía, trae como un dibujito ahí de, ¿de qué será esto? Este color tampoco de camisa no tenía ángel, así es que por eso le decidimos comprar, bueno, decidimos que se comprara esta, que vamos a ir a la playa muy próximamente y se nos atravesó por ahí sin querer queriendo un traje de baño para Myleni, vean, vean qué chulada, vean qué cosita más coqueta y este me gustó porque no van a ir enseñando su pancita y ahí es tapado hasta abajo y atrás trae como una chunguita ahí y pues muy bonita, a mí este color me encanta, el color, este color y el como rosita pastel me fascinan, verselos a Myleni así es que pues se lo compré y se ve chula, chula, ya se lo probamos y le queda muy bien y ahora sí les voy a mostrar lo que me compré para mí voy a comenzar con este romper vean qué bonito está, me gusta porque trae las bolsas y también en la parte de abajo de las piernas trae como un revuelito que lo hace ver muy bonito la verdad es que parece que fuera vestido porque no está muy cortito a mí no me gusta usar algo muy corto y este me gustó por eso exactamente porque no está muy cortito es muy suelto me gusta eso también que me queda muy suelto ya saben que yo soy fan de las cosas que me den espacio para sacar la pancita así es que pues este me gustó mucho pero bueno me compré estas camisetas son muy sencillas muy básicas algo que tú te puedes poner para salir del compromiso este son así en cuello V como en cuello V y el cuello es como que como que estuviera roto los detalles no roto pero es un cuello abierto así como ustedes pueden ver ahí está es una camiseta muy básica que te puedes poner solo con un jean con un short con una falda con lo que tú quieras para salir así del apuro como para ir al super o para estar aquí en la casa también así es que me gustó mucho esta camiseta también me compré estas vean estas son algo así como de Disney porque la otra me compré dos parecidas me gustó mucho el color de estas y trae como 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 frase me gusta la textura de esta camisa porque se siente suavecita bien fresquita me gustó mucho el color ya ven que voy a combinar con mi con mi cuarto del mismo estilo y de hecho estaban en especial me compré esta otra que es de Mickey esta trae como trae como estrellitas y trae ahí a Mickey también es larguita me queda flojita es así larguita y me queda me queda flojita también me gusta como para ponérmelo también con un short con los converse con los all star con un pantalón o con un over all que bonito se viera también me compré una para ir a hacer ejercicio me compré esta me gusta que me queden largas para ir a hacer ejercicio porque ven que uno va con sus con sus licras con sus leggings o con shorts y me gusta la verdad a mí que me queden largas para ir a correr me queda larguita me gusta también el color y vean esta chulada que me compré este me lo compré en target me gusta que es en corte A y vean el color vean el color muy muy bonito la verdad cuando tú estés triste tienes que irte a buscar los colores más encendidos que tienes en tu closet porque ayuda mucho esta es la parte de enfrente trae botones todo 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 el vestido trae botones hasta abajo y la verdad a mí me gustó mucho como me quedó este vestido vean ustedes la verdad a mí me encantó este vestido me gusta porque trae bolsas a mí me gusta que los vestidos y que todo lo que me pongo traigan bolsas y las bolsas son bien amplias son bien largas hasta abajo vean la parte de atrás es abierta así está muy muy bonito y muy coquetón me gusta también que trae un brochecito en la parte de enfrente acá trae un brochecito por si lo quieres usar con brochecito o si te gusta más usar escotes le puedes quitar el brochecito para que se te vea más pronunciado el escote me gustaría saber si les gustaron las cosas que compré qué fue lo que más les gustó como ya les mencioné yo a mí lo que más me gustó pues fue este vestido que les enseñé también los los splash me gustaron mucho este olor la verdad me encanta me fascina lo amo ok amigas esto ha sido todo por el video del día de hoy quiero dejar algo en claro que estos videos no los hago con el afán de presumir lo que me compré o de estar aquí diciéndoles me compré esto me compré para nada nada más es porque a mí me gusta mucho ver este tipo de videos me gusta mucho ver a las otras personas que hacen los videos de lo que pidieron versus lo que recibieron o que se fueron al mall o a Ross o a Burlington o a donde sea a comprar cosas y nos las muestran porque a mí me dan como una idea de también qué puedo comprar o me dan una idea de qué es lo que está de moda o los colores que estamos usando en la temporada así es que lo hago con ese fin nada más de entretenerlas y de que estemos aquí un ratito así como que yo soy su amiga y les estoy enseñando aquí lo que me compré ese es el único propósito de este video y de estos videos así entretenerlas así es que pues espero que ustedes me comprendan y pues habiendo dicho esto muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final del video espero que les haya gustado si fue así no se olviden de irse sin dejar su manita arriba se les agradecería mucho si quieren también lo pueden compartir con sus familiares y amigos y también lo pueden comentar no se olviden de suscribirte si tú eres nueva si tú me estás viendo y aún no te has suscrito pues te invito a que lo hagas también no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales que los voy a dejar acá en la pantallita estamos como a llenar comedo pero ya te esperamos pero de lo más importante no te olvides de sonreír porque la paz comienza con una sonrisa bye bye yeah 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 yeah